del director de nuestra institución para cada uno de los alumnos graduandos. Por favor, voy a pedirles que estén atentos al llamado para que nos acompañen en este escenario. Los jóvenes a continuación pasarán a tomar su promesa de ley. Como bien dijo el licenciado Manuel, es uno de los puntos más relevantes en donde ustedes van a quedar juramentados y ya como nuevos profesionales de nuestro municipio y de todo nuestro país. Así que voy a hacer el llamado a los a las siguientes jóvenes, ellas son del bachillerato técnico profesional en contaduría y finanzas para que pasen a tomar su promesa de ley o juramentación. Hago el llamado a la joven graduando, Ana Concepción Mendoza Díaz. Brenda Oneida Mendoza Romero. Alicia Rocibel Ruiz Cruz. Doris Emily Orellana Amaya. Fátima Marisol Cruz. Jennifer Nicole Díaz Ramos. Ellos son el primer grupo de jóvenes que van a ser juramentadas en este momento. documento. Gracias. 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 Bueno, este es un momento solemne Y entonces vamos a pedir que nos pongamos de pie Todos debemos de estar de pie Porque vamos a hacer un acto Muy importante Es un acto solemne Un compromiso de estos jóvenes Con la nación Así que De pie todos Voy a contestar Si prometo Ante este acto de juramentación Estamos con los jóvenes de contaduría y finanzas Salud Prometéis ante esta bandera Que tenéis en vuestras manos Representativa del honor nacional Haceros digno del grado que el Estado Os otorga Procurando Aumentar cada día el caudal De vuestros conocimientos Para crédito de este centro de enseñanza Que nos educó Y en compensación de los esfuerzos empeñados por la nación en vuestra cultura Prometéis contribuir con las luces de vuestra cultura Y con vuestros esfuerzos de ciudadano A defender y a enaltecer en toda ocasión el nombre de vuestra patria Si prometo Si prometo Excepcional en contaduría y finanzas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Continuamos con el siguiente grupo de alumnos Alumnas graduandos Por favor le pedimos a la joven Kenia Cedillo Ramos Una fuerte de los aplausos Para estas nuevas profesionales De bachillerato técnico profesional En contaduría y finanzas Continuamos Con el bachillerato técnico profesional En informática Así que vamos a hacer el llamado A los jóvenes siguientes Andy Marisa Ramos Meléndez Ashlyn Adela Mendoza Díaz Katy Noemí Díaz Rodríguez Carlos Daniel Amaya Mendoza Eric Fabián Sales Hernández Orlin Enrique Romero Cedillo Y Joni Alexis Cedillo Ellos pasarán en estos momentos A tomar su promesa de ley Pero tú sienta a ver en medio Hola señor Ken ¿Qué es el señor Ken? Bien, continuamos ahora con los OMB El bachillerato técnico profesional En informática Siempre seguimos de pie Porque estamos en un plato tan especial Con compromiso ahora Con los buenos OMB Saludos hoy Prometéis ante esta bandera Que tenéis en vuestras manos Representativa de la norma nacional Hacer lo digno del grado Que el Estado nos otorga Procurando aumentar cada día El cabral de nuestros conocimientos Para crédito de este centro de enseñanza Que os produjo Y en compensación de los esfuerzos Desempeñados por la nación En vuestra cultura ¿Prometéis contribuir con las luces De vuestra cultura Y con vuestras esfuerzos de ciudadano Y ciudadano A defender Y a enaltecer en toda ocasión El nombre de vuestra parte En consecuencia yo Director del Instituto Gubernamental Por el cual En nombre de la República de Honduras Os confiero el honroso grado De bachillerato técnico profesional En informática Saludos Saludos Porque los aplausos Para los nuevos profesionales Del bachillerato técnico En informática Dos Bachillerato en ciencias Y humanidades Por favor Acompáñenos A la joven Jessly Linel Alvarado Torrejo Y Meile Nayeli Cruz Castro Aplausos 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 Y voy a esfuerzo más Continuamos de pie Ahora estamos con las mujeres De bachillerato en ciencias Y humanidades Saludos Aplausos ¿Prometéis ante esta bandera Que tenéis en vuestras manos Representativa Del honor nacional Hacerlo digno del grado Que el Estado Os otorga Procurando Aumentar cada día El caudal De vuestros conocimientos Para crédito De este centro De enseñanza Que os educó Y en compensación De los esfuerzos Empeñados por la Nación En Cuenca Regresados En este 2023 Que han sido formados En nuestra Noble Institución Educativa Muchas felicidades A todos Esta tarde Noche Estamos de fiesta Estamos muy felices Muy contentos Y claro Como no estarlo Si hemos logrado Un escargo más Hemos alcanzado Un objetivo más En nuestra vida Académica Son tres pasos Los que hay que Son necesarios Cubrir Juramentación Firma del acta Y entrega de títulos Fuertes los aplausos Para los tres Modalidades En el bachillerato Gracias Licenciado Y continuamos Con el desarrollo De este Magno Evento A continuación A continuación Los jóvenes Pasarán Acompañados De sus testigos A firmar El acta De juramentación Que los acredita Como nuevos Profesionales Iniciaremos Con la modalidad Del bachillerato Técnico Profesional En contaduría Y finanzas Le hacemos El llamado A la joven Graduada Ana Concepción Mendoza Díaz Sus testigos La profesora Miriam Mendoza Díaz Y el señor Santiago Mendoza Aplausos Para ellos Fuertes los aplausos Para nuestros jóvenes Regresados A continuación Se dará lectura A el acta De juramentación Por la secretaria De esta institución Licenciada Adela Castro Gámez Vamos a dar lectura Al acta De juramentación Vamos a empezar Como la palabra Dice Los últimos Serán los primeros Los primeros Serán los últimos Acta De juramentación La suscrita Secretaria Del instituto Polivalente Monseñor Alonso Villanueva Con código Número 10103023M04 Del municipio De San Antonio Departamento De Intibucá Por medio De la presente Hace constar Que en esta fecha En el local De este instituto El señor Director Licenciado Milta Francisco Castro Procedió La juramentación De las alumnas Uno Jesslyn Dinel Alvarado Cornejo Dos Meiling Anaís Celaya Cantarero Tres Meiling Nayeli Cruz Castro Con la Aclaratoria Son tres Pero Una de ellas Fue juramentada Hoy por la mañana Se le entregó Tu título Y todo Entonces Solo Quedaron dos Quienes aprobaron Su examen De TES Según lo Recomendado Por el Reglamento General De Educación Media El director Del establecimiento Tomó la promesa De ley Confidiéndoles El grado De bachiller En ciencias Y humanidades Ante los Respectivos Testigos Quienes firmaron En este mismo Acto A continuación Uno Jesslyn Dinel Alvarado Cornejo Testigo Licenciada En psicología Joana Alvarado Cornejo Dos La que fue Fueramentada En la mañana Es Meiling Anaís Celaya Cantarero Su testigo Vilma La licenciada Vilma Leslie Ayala Tres Meiling Nayeli Cruz Castro Sus testigos Lidenciada Logurte Verónica Ramos Díaz Y el bachiller En Manuel Castro Amaya Para constancia Afirmamos la presente San Antonio Tibucá A los veintinueve Días del mes De noviembre Del año Dos mil Veintitrés Que estas Afirmamos Enseguida A continuación El acta El acta De juramentación De los alumnos Del bachillerato técnico Profesional En informática La suscrita Secretaria del Instituto Polivalente Monseñor Alonso Villanueva Con código Número Diez Tres cero veintitrés Cien cero cuatro Del municipio De San Antonio Departamento De Tibucá Por medio De la presente Hace constar Que en esta fecha Y en el local Del instituto El señor director Licenciado Milton Francisco Castro Procedió La juramentación De los alumnos Uno Antimarisa Ramos Meléndez Dos Aslin Adela Mendoza Díaz Tres Cati Noemí Díaz Rodríguez Cuatro Carlos Daniela Maya Mendoza Cinco Erick Fabián Sález Hernández Seis Orlin Enrique Romero Cedillo Siete Johnny Alexis Cedillo Quienes aprobaron Su examen General Según La recomendación De la terna Examinadora Conforme el artículo Cuatrocientos veintiséis Del reglamento General de educación Media El director Del establecimiento Tomó la promesa De ley Correspondiente Confiriéndoles El grado De bachilleros Técnicos Profesionales En informática Ante los respectivos Testigos Quienes firmaron En este mismo Acto A continuación Uno Andy Marisa Ramos Meléndez Testigos Carmen Meléndez Y su acompañante Ahí No sé Testigo Dos Ashlyn Adela Mendoza Díaz Técnico Electricista Robin Alejandro Hernández Y la doctora Dunia Marisol Hernández Mejía Tres Cati Noemí Díaz Bachiller Erick Josué Díaz Bachillera Miria Arely Rodríguez Cuatro Carlos Daniel Testigos Señora Mercedes Santo Y señor Vilquis Efraín Monge Cinco Erick Fabián Sález Hernández Su testigo Licenciado Francisco Javier Sález Seis Orlin Enrique Romero Testigo Bachiller en Informática Mario Romero Y la Perito Mercantil Dalia Cedillo Siete Johnny Alexis Cedillo Testigos Ingeniero Edgar Giovanni Cuellar Y la Licenciada Leslie Lisset Cantarero Mendoza Para constancia Firmamos la presente del municipio de San Antonio Departamento de Tibuca A veintinueve de noviembre del año dos mil veintitrés Continuamos Acta de juramentación La suscrita secretaria del Instituto Polivalente Monseñor Alonso Villanueva con código número diez diez tres cero veintitrés M cero cuatro del municipio de San Antonio Departamento de Artur später con Shimano y de Provincia Ipne 사건 Del municipio de San Antonio El doctor El señor director El licenciado Mi Francisco Castro Procedió a la juramentación De las alumnas Los точки 5. Fátima Marisol Cruz Quintero, 6. Jennifer Nicole Díaz Ramos, 7. Kenya Cerrío Ramos, 8. Lourdes Carina Cruz Mendoza, 9. María Yoli Gómez Vigil, 10. Rosy Marcelina Castro Amaya, 11. Tania Marisol Cruz Díaz. 6. Quienes aprobaron su examen general según la recomendación de la terna examinadora conforme al artículo 426 del Reglamento General de Educación Media. El director del establecimiento tomó la promesa de ley correspondiente, confiriéndoles el grado de bachilleros técnicos profesionales en cotaduría y finanza ante los respectivos testigos que les firmaron en este mismo acto a continuación. 1. Ana Concepción Mendoza Díaz, maestra de educación primaria Miriam Mendoza y el señor Santiago Mendoza, sus testigos. 2. Brenda Oneida Mendoza Romero, su testigo, estilista Julia Argentina Romero. 3. Dilcia Rocibel Ruiz Cruz, testigo, la licenciada Huente Carayuna Trejo Díaz y la señora María Isulina Guzmán Sarabia. 4. Dolis Emely Orellana, su testigo, bachiller en informática Selena Mendoza y la bachiller Isabel Mendoza. 5. Fátima Marisol Cruz Quintero, su testigo, la doctora Marta Hidalia Villanueva. 6. Jennifer Nicol Díaz Ramos, perito mercantil, María Dalia Cedillo Ramos y el bachiller Mario Romero. 5. Kenia Cedillo, la licenciada Jocelyn Elibet Díaz y licenciado Oscar David Reyes Amaya. 6. Lourdes Karina, con su respectivo testigo, Estefania Yasmín Castro. 9. María Yoli Gómez Vigil, con su testigo, Buenaventura Gómez Díaz y su señora María Santos Ramón Mendoza. 10. Rosy Marcelina Castro, sus testigos, María Amaya Hernández y Nerlin Jeremías Amaya. 11. Tania Marisol Cruz, sus testigos, Olivia López y Abraham López. Para constancia, firmamos la presencia de San Antonio Tibucá a los 29 días del 20 de noviembre del año 2023. Estas son las tres actas de los tres bachilleros que han sido juramentados. Muchas gracias, licenciada Adela, por dar lectura a las actas que hacen constar a los nuevos profesionales. Antes de proceder a la entrega de los títulos que son un comprobante físico de sus estudios, vamos a darle paso a alguien que estuvo este año motivándolos y tratando de inculcar, regresando. Y también estuvo con los maestros, con nosotros, y por supuesto, también estuvo cada lunes motivándolos el sacerdote Efraín Romero. Venga con nosotros su participación. Fuerte los aplausos. Es una alegría muy grande para mí venir a San Antonio. Personalmente me he sentido muy acogido en el municipio, con todas sus aldeas. Yo no he podido estar en Tibucá por bastante rato, hasta hace poquito que vine a cumplir los 25 años en mi ministerio sacerdotal. Y pues apenas llevo nueve meses de estar en la zona. Y en mi vida, mientras yo he acompañado en los lugares donde estoy, me hago muy amigo de los maestros y las maestras. Porque yo siento que ahí está el camino. Y por eso felicito, démosle un fuerte aplauso a todo el personal docente de este instituto. No conocía el Instituto Villanueva. Solo lo había escuchado mencionar. Cuando yo inicié mis estudios en Camasca, se aperturó aquí. Y entonces ya no volvimos a conocer mucha gente de San Antonio, ¿verdad? Pero qué bueno que bien han hecho las instituciones educativas al forjar jóvenes. Sin embargo, tenemos retos bien grandes. Jóvenes graduados ya. Sí, ¿verdad? Ya firmaron. Bueno, quiero pedirles a ustedes que aspiren a cosas más grandes. Todos y todas. Hay a veces algunas, algunos tienen más facilidades que otros. Algunos tienen facilidades y no tienen voluntad. Entonces, necesitamos juntar la voluntad y aprovechar la oportunidad de la vida. San Antonio va a crecer y va a transformarse con las capacidades de ustedes. Y atrás se está respaldando la parte financiera y también en el cuidar a los padres y a las madres que han hecho tanto bien que se esfuerzan. Hay un sacrificio atrás. Y que se está pendiente y les agradecemos mucho. Démosle un fuerte aplauso a todos los padres de familia que están con nosotros. Cuando yo saqué el bachillerato, Humanidades, se llama hoy, ¿verdad? Soy bachiller. En el del Álvaro Contreras de Santa Rosa. Pues, se me fue interrumpida la grabación porque había un evento de la iglesia. Yo todo el tiempo he estado ahí y me mandaron hacia Copán Ruinas a empezar a misión, ¿verdad? Los les felicito sinceramente porque este acto es determinante también en la vida. Les marco una historia, una etapa fundamental. Algunos tienen opciones ya a trabajos y que algunos quizás les van a llamar de los lugares donde les hicieron prácticas profesionales. Pero, aspiren a cosas grandes. Aquí están los doctores en todas las disciplinas que usted quiera encontrar. Hasta lo que dice la promoción del doctor Juan Alberto Almendárez. Él fue una persona, y es todavía, ya está desvaneciendo en la parte física, pero en los conocimientos sí los tiene, ¿verdad? Una persona filantrópica que siempre está para el otro. Tratemos de tener corazones abiertos para los demás, el respeto a las personas, el cuidar las decisiones son fundamentales. Sepa quién es su verdadero amigo y su verdadera amiga. Quizás los padres van a estar un poquito menos pendientes de ustedes porque van a tener que como soltarlos. Algunos se van a tener que ir a Tegucigalpa, a otros a San Pedro Sula o a La Esperanza, donde sea. Caminen con responsabilidad en su devenir. Yo le pido al Señor que lo sea a su luz en su caminar, que puedan identificar de dónde sopla el espíritu, como dice San Ignacio de Loyola, o del bien o del mal, y que tenga la capacidad de poder decir, esto no me conviene, me tengo que apartar. Y bueno, les deseo muchos éxitos en todo su ejercicio profesional y en el desempeño de toda su vida. Muchas gracias y muchas felicidades. Me habían dicho que les hiciera una oración de bendición, si pueden bendirse un poquito más cerca. Vénganse aquí un poquito así, se nos... Cada uno somos creados por Dios. Las bendiciones es desear cosas buenas. Eso es bendecir. Es decir cosas buenas. Y así que ustedes traten de no maldecir. Porque a veces la maldición se puede revertir. Por tanto, yo quiero ponerlos en las manos del Señor, a todas y a todos ustedes. Te doy gracias Señor, porque has podido iluminar con mente clara, con el esfuerzo y la lucha, agradecer a cada uno de estos jóvenes que quizá con dificultades, algunos más que otros, pero han podido alcanzar esta etapa de su vida. Señor Jesús, derrámale tus siete dones. Que sean personas de mucha sabiduría, de mucho entendimiento. Que entre amistades se puedan dar buenos consejos. Que utilicen el tiempo para hacer crecer en conocimientos, en las ciencias que estimen convenientes. Y todo sea para el bien común. Santifícalos Señor. Protégelos en los peligros de su vida. En las encrucijadas, sé siempre tú esa estrella que les guíe. A tu nombre y a tu presencia nos acogemos para que donde quiera que vayan, sean personas honradas, sean personas de muchos valores. Tanto cristianos, patrióticos, civiles, todos los valores que necesitamos, los valores humanos que necesitamos para el buen desempeño y la felicidad. Que puedan ser felices donde sea que se encuentren. Y que siempre tengan una mano amiga que lo respalde en los momentos difíciles. Que el Señor les proteja en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Un momento muy espiritual, muy espiritual para todos nosotros. Y sabemos que la mano de Dios siempre nos cuida, nos protege. A continuación, pasaremos a otro de los puntos importantes de estos actos de graduación, y es la entrega de títulos por la mesa principal. Vamos a llamar en el orden en que fueron ustedes a firmar también su libro de acta. Llamamos a la joven Ana Concepción Mendoza Díaz. Voy a pedir fuertes aplausos para cada uno de estos muchachos profesionales. poder capturar estos momentos. Ahí, listos con las cámaras. También llamamos a la joven Brenda Oneida Mendoza Romero. aplausos para ella. Este es uno de los momentos más emocionantes para estos jóvenes, y es el recibir su título de bachiller. También llamamos a la joven Dixia Rocibel Ruiz Cruz. Aplausos para ella. Aplausos para ella. Aplausos Y hacemos el llamado a la joven Kenia Cedillo Ramos. Continuamos y finalizamos esta modalidad llamando a el joven Johnny Alexi Cedillo. Aplausos para él, por favor. Continuamos con la siguiente modalidad. Ciencias y Humanidades haciéndole el llamado a la bachiller Jesslyn Inel Alvarado Cornejo. Aplausos para ella. Aplausos 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 Gracias. También decirles que al fondo hay un espacio para que se puedan tomar su fotografía. Vamos a pedirle a las personas que están en este lugar si pueden mover sus sillas para que ellos puedan tomarse finalizando el programa sus respectivas fotografías. Vamos a pedirle a todos los presentes. Que les brindemos el más fuerte de los aplausos a estos 20 jóvenes graduados de las diferentes modalidades. Se logró, muchachos. A continuación, pasaremos a otro punto muy especial. Así que voy a pedir a los 20 jóvenes graduados que pasen acá al frente para hacer el lanzamiento del birrete. Así que esas cámaras, por favor, están listas para capturar este bello momento. ¡Guau! ¡Muy llavado! ¡Imitándolo! ¡No! ¡Yup! ¡No! Gracias por ver el video. ¡Levanten su copa jóvenes y a su salud! ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos para ellos! Este es el momento. Licenciada, nosotros hemos hablado gran cantidad de palabras, motivándolos. Algo que debemos tener conciencia es que para lograr éxitos en nuestras vidas...